Música 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 Eh bueno negro, acá estamos en otra partidita En Fornite con el negro de Fabri Hola negro de si Hola negro Hola negro Estamos acá re locos en el desierto En el nuevo mapa Que se llama Las Palmeras Jeje es como la banda de cumbia de los palmeros Hay un carrito negro Esto se puede subir Ah es una mierda No se puede subir Ah ¿Qué? ¿Dónde hay? ¿Qué número? ¡Upo! ¡Pero hay gente muerta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Ese escuché! ¡Aca en... ese! ¡Esa perro! ¡Aca en ese en la ciudad! ¡Epa! ¡Pará perrito! ¡Eeeeh! ¿Qué pasa? ¿Está muy violento? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Aaah! ¡Está violento! ¡Wua! ¡Ay! ¡No tengo más... ¡Ay! ¡Sí tengo! ¡Pero por qué no me controllo! ¡Por qué no me controllo! ¡Oye perro! ¡Traéselo a mi truco! ¡Ay! ¡Estoy re manco, boludo! ¡Ay! ¡De atrás me dieron también! ¡Aaah! ¡Ya me re mataron, boludo! ¡Y a vos te dicen el forro que se queda escondido! ¡Qué bueno, Nero! ¡Con esta mierda terminarmos! ¡Ah, were why no se amó caso no! ¡Ao la recono! ¡Vashk��! ¡Suscríbete al canal! ¡A faut que quieran! ¡Vay! ¡Lo vamos, rato! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!